En la encrucijada de un viejo que no Estoy amarrado, muriendo de sed En la encrucijada de otro nuevo amor Estoy deseada y digo que no En la encrucijada de un viejo que no Estoy amarrada, muriendo de sed En la encrucijada de otro nuevo amor Estoy deseada y digo que no En la encrucijada de un viejo que no Estoy amarrada, muriendo de sed En la encrucijada de otro nuevo amor Estoy deseada y digo que no Y digo que no Y digo que no ¿Qué te pasa? Dicen Que te vuelven loca Y por no decirle que piensas en otro Te muerde la boca El pobre se alegra De verte feliz Y el otro se piensa que porque te acosa Te hace sufrir En la encrucijada de un viejo querer Estoy amarrada muriendo de ese En la encrucijada de otro nuevo amor Estoy deseada y digo que no En la encrucijada de un viejo querer Estoy amarrada muriendo de ese En la encrucijada de otro nuevo amor Estoy deseada y digo que no Que no, que no, que no, que no Al que está mirando debo de decirle que le estoy amando pero es imposible Y al que ya no amo le confesaré que aunque esté en su mano Que aunque esté en su mano no vivo Y al que ya no amo le confesaré que te vuelve loca Y por no decirle que piensas en otro te muerde la boca El pobre se alegra, te hace ver tan feliz Y al otro se piensa que porque te acosa te hace sufrir ¿Qué no, qué 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 no. ¡Suscríbete al canal!